hoy te traigo unos pancakes de maíz y coco que te van a hacer llorar en este bote tengo una lata de maíz una pizca de sal una cucharada de azúcar moreno tres cucharadas de almidón de maíz o maicena la mitad de la lata de maíz de leche y un huevo y todo esto bien triturado ya esta mezcla le voy a meter la misma cantidad de la lata de maíz de coco deshidratado hechas todo cierras y agitas bien y en menos de dos minutos ya tienes la mezcla para el pancake lista enciéndete el fuego ponte la sartén a calentar y vas a coger una de estas bolsitas que son como de cóctel de frutos secos en el que tienen frutos secos pasas nueces y un montón de cosas sin tostar la vas a abrir y sin aceite ni nada la vas a poner en la sartén procura que ocupen toda la superficie de la sartén porque así todo el pancake va a tener un poquito de todo y cuando ya empieza a tostarse y esto tienes que ser rápido le vas a poner un poquito de azúcar por encima vas a coger la mezcla con una cuchara y justo ahora que empieza a caramelizarse vas a echarle por encima cubriendo toda la mezcla cuando veas que va cogiendo consistencia y que ya lo puedes girar lo que vas a hacer es cortar unos trozos de queso de cabra y se los vas a ir colocando a la mitad del pancake cuando ya tengas el queso colocado vas a darle vuelta y seguirás cocinándolo durante unos dos o tres minutos para que el queso que está adentro se derrita y ahora que ves que el queso ya se está derritiendo estás listo para sacarlo así esto ya está bestial pero cuando veas lo que viene vas a alucinar en un frasco ponte más o menos media taza de nata a la que le vas a poner una cucharada de azúcar moreno y el toque especial el que nunca te esperaba si va a hacer a los hipsters hacer cola para hacer esta receta una cucharada de té matcha tapa el frasco y agita hasta que la nata esté montada tremendo Pancake increíble de maíz coco de matcha es una de las cosas más bestiales que jamás habéis probado PancakeImala Pa stencil P beer M Ciao Enش defic soils A A A A A A ¡Gracias!